Continuamos con la información, pero vamos de inmediato con Stephanie Medina, que se encuentra en el distrito de Surco, donde se lleva a cabo un evento de recaudación de fondos del partido de Keiko Fujimori. Stephanie, ¿cómo estás? Cuéntanos los detalles sobre este evento. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Precisamente estamos en la cuadra 2 de la calle Manuel Holguín, en Surco, donde se está realizando el séptimo y último cóctel de fuerza popular. Se espera la asistencia de 700 corazones y vemos precisamente que en estos momentos se están pasando los invitados y hay que mencionar que antes el ticket de los cocteles previos se vendían a 350 dólares hoy. El último cóctel de fuerza popular para apoyar la presidencia de Keiko Fujimori está costando 500 dólares. Los militantes y amigos personales de Keiko Fujimori han llegado hasta este punto. Hemos visto simpatizantes también del partido, como Hugo Neira, el presidente de la Biblioteca Nacional. Vamos a ver en pantallas, vemos un vehículo y ahí está, en estos instantes, vemos que va llegando a las lideresas de Fuerza Popular y vemos que Marvito, su esposo, le abre la puerta y vemos que ella desciende en un vestido rojo acompañada de su esposo. Efectivamente, me han comentado que han llegado cientos de personas para este último cóctel. Por si acaso, la entrada, la colaboración de las personas que asisten es de 500 dólares, así es que va a ser muy importante para justamente el financiamiento en estos últimos días que nos queda de campaña. Agradezco a todas las personas que vienden de diferentes partes. ¿Por qué se ha decidido subir el precio de 350 dólares? Porque en esa última etapa tenemos muchos más gastos, así es que por eso era importante también que pudieran colaborar un poquito más. Y nos alegra saber que a pesar de este aumento en el monto, han venido muchísimas personas. ¿Cuántos cócteles han habido en total en esta campaña? ¿Cuántos cócteles han preguntado sobre la cantidad de cócteles? Creo que cinco, me parece. No tengo la cifra exacta. ¿Se le hace la consulta sobre la cantidad de invitados a este cóctel? Yo he decidido que hay más de 800 personas y siguen llegando. Más adelante, cuando tengamos el conteo final, todo esto además se reporta a la ONG. La congresista Chacón ha llegado y es muy enviable con la prensa. Ella había bajado el carro y se le menciona que el día de hoy que ella no ha dado declaraciones a la prensa y si es que se le hubiera solicitado de que ella no rinda declaraciones a la prensa. No, es una decisión de cada persona el decidir declarar o no. Y efectivamente la señora Cecilia Chacón es una de las vendedoras estrellas en cada uno de estos eventos de recaudación de fondos. ¿Se le pregunta sobre la denuncia que ha hecho Martín Vizcarra de que va a efectuar una denuncia precisamente por difamación? La referencia al señor Vizcarra, señalar primero, yo no miento ni invento nada. El día de hoy el mismo ha señalado que en algún momento él ha sido declarado reo con Tomás y con referencia a las denuncias que hay en su contra, que son muchas, los papeles están ahí. Los documentos hablarán por sí solos. ¿Usted podría afrontar una denuncia a este tipo y la afrontaría igual? Por supuesto, y con los documentos en mano me defenderé. Señora Fokimori, en las encuestas de Ipsos también se habla que Fuerza Popular está más preparado como campaña comparado con Pedro Pablo Kuczynski, pero Pablo Kuczynski tendría gente más honesta que Fuerza Popular. ¿Por qué cree que hay esa percepción de gente un poco deshonesta de parte de Fuerza Popular? Bueno, son percepciones de la población. Además también tenemos que entender que hemos enfrentado una guerra sucia bastante compleja. Por ejemplo, un programa dominical indirectamente me acusó a mí de ser investigada por la DEA. Felizmente, esta propia institución a las pocas horas salió a aclarar este tema y a desvirtuar esta denuncia. Sin embargo, es cierto que nuestro partido tiene una buena organización. Fuerza Popular tiene seis años de vida institucional y durante todos estos años lo que hemos hecho es fortalecer el partido, renovarlo, hacer una convocatoria amplia de los jóvenes. Y creo que eso es lo que la población también lo ha podido percibir, no solamente en la capital, sino a nivel nacional. Hay un tema de seguridad ciudadana que preocupa mucho en estos momentos. Y hemos visto que han soltado a unos supuestos delincuentes que habrían tenido problemas. Y hay problemas entre el Ministerio Público, la Fiscalía y también el Ministerio del Interior, la Policía. ¿Qué sería imposible gobierno de Fuerza Popular y cómo usted ve esto? Bueno, lamentar la liberación de estos marcas, de estos delincuentes y lamentar también que este gobierno recién a estas alturas convoque a una reunión de coordinación con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Yo creo que esta reunión de coordinación se debió hacer al inicio del gobierno para evitar situaciones como la que hemos visto anteriormente. Querida Fujimori, a las 12 es ya su cumpleaños. ¿Su familia va a venir a este coctel? ¿Su hermano Kenji, su madre, su hermana Sashi? Normalmente ellos no asisten a estos eventos, pero mañana espero almorzar con mi familia, sobre todo con mi esposo y con mis hijas. Mañana cumplo 41 años, pero además de ese pequeño almuerzo que espero pasarlo en familia, en la tarde vamos a seguir con nuestros eventos proselitistas. Precisamente son declaraciones de Keiko Fujimori a punto de ingresar al coctel de Fuerza Popular. Vemos que la lideresa de Fuerza Popular está ingresando, acompañada de su esposo Mark Vito, a este coctel cuya entrada es de 500 dólares. Espera la llegada de 700 personas aproximadamente, entonces serían eventuales 350 mil dólares, los cuales se recaudarían en este sexto, según nos ha dicho la candidata Fujimori, y último coctel, recibo contigo en Estudios. Gracias Stephanie. Y desde el Distrito de Sur...